Las expediciones no eran actividades obligatorias, pero se fomentaban las actividades de los pioneros y se necesitaba hacer algo, se popularizaba y a mí me sorprendió saber que la gente ponía mucho esfuerzo, tanto financiero como físicamente. Las expediciones duraban 3-4 semanas, tenían reglas estrictas, no se les permitía usar ningún medio de transporte excepto para llegar al punto de... ...en el régimen de autoservicio. Tenían que cocinar solos, conseguir... ...se estima que durante más de 20 años, 30.000 equipos participaron en las expediciones de Potestatori con un total de aproximadamente 50.000 pioneros. Diana Giorgescu habló con uno de los participantes y descubrió lo que pensaba de estas expediciones. En una entrevista con una persona que escribió su experiencia en un blog y describió la expedición a Chaféu de 1978, le pregunté cuál había sido el impacto...